Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Se le convocó por parte de la fiscalía a don Paco Flores a una plática investigatoria. ¿Por qué al padre Rodríguez? No. Ustedes de él equivocadamente y muchos dicen persecución política, yo no creo eso. Esto es personalizado. Hay alguien del gobierno, de la administración que está facilitando esto. Según la interpretación periodística que yo hago de lo que dice Pastor, es que el fiscal está cumpliendo orden del gobierno para procesar judicialmente a Antonio Rodríguez. Eso es lo que tú estás diciendo. Lo que pasa, José, es que en esto realmente es una moneda de dos caras. Cuando te metes a interactuar con delincuentes, te puedes volver delincuente. Yo no estoy acusando ni defendiendo a nadie. Estoy diciendo, este es un tema delicado que si alguien se mete, que esté consciente de que puede tener siendo señalado como está pasando. Yo lo veo como una amenaza, fíjate. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.